El equipo en la calle, porque hay en distintos puntos apostados corresponsales y para arrancar tenemos a Susan Castaños, que está en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, que es una referencia del tránsito, tanto para los de a pie como para los montados. Buenos días, Susan. Hola, ¿qué tal? Saludando a todo el equipo de Enfoque Matinal y a quienes nos sintonizan en estos momentos. Nos encontramos en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, dando seguimiento a este llamado a paro convocado por la Federación de Transporte. La nueva opción, precisamente en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, se encuentran rutas urbanas e interurbanas que conectan a Villa Altagracia, Los Alcarrizos, Pantoja. Vemos que se desarrolla sin contratiempos este llamado a paro, pese a que en otras partes sí se percibe que se está desarrollando con mayor entusiasmo. Vemos una gran cantidad de choferes que no han hecho caso a este llamado. No obstante, vemos a algunos pasajeros parados aquí. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para CDN. ¿Cómo valora usted este llamado a paro por Fenatrano? ¿Usted desde qué hora está aquí parado? Yo estoy aquí desde las 7 y media. Así que yo lo veo mucho malo. ¿Atrás de qué está ese paro? Pues pregunto yo, porque el pasaje, el combustible lo han bajado 6 veces y ellos no bajan los pasajes, entonces ¿atrás de qué buscan ellos entonces? ¿Hacia dónde va usted? Vamos al Carrizos. Vengo de allá, de las 27. Sí, estoy aquí esperando para llegar a mi casa y todavía estoy aquí todavía parado. Muchísimas gracias. Estamos en vivo para CDN. ¿Desde qué hora está aquí? Bueno, tengo aproximadamente media hora. Entonces diríamos que este paro aquí no afecta a nosotros, los trabajadores. Pero vemos que gran cantidad de choferes están transitando con los vehículos llenos y que están desmontando pasajeros también. ¿Cómo valora usted? Bueno, ¿qué le digo? Lo que pasa es que hay rutas que están de acuerdo, otras no están. Pero en el caso de nosotros, que la ruta de Fenatrano nos afecta en ese sentido. ¿No apoya usted este paro? Bueno, en parte sí. Aquí hay miles de razones para protestar siempre y cuando sea pacíficamente. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Estamos en vivo para CDN. Domingo Tejeda. ¿Hacia dónde va y desde qué hora está aquí? No, debo unos 10 o 12 minutos. Voy hacia mi trabajo. Todo normal porque nosotros, como ven, nosotros no podemos apoyar paros porque los paros que se hacen en este país es para beneficio de uno o dos. En perjuicio de nosotros siempre los chiquitos. Nunca hacen un paro a favor de los chiquitos. Nosotros no apoyamos paros. Muchísimas gracias. Ahora vamos a conversar con parte de los choferes de esta ruta del kilómetro 9 de la autopista Duarte hacia Los Alcarrises. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para CDN. Vemos que usted es uno de los choferes que está ofreciendo servicio precisamente entre el llamar. Sí, porque la ruta de allá no se afilió al paro. Que la ruta de donde nosotros trabajamos no se afilió al paro. Y estamos dando el servicio. ¿Cómo se desarrolla? Se está desarrollando. Las huevas no están trabajando allá adentro, no están trabajando los carros nada más. Hay mucha gente que está parada porque no se ha podido transportar porque los carros no dan vato. Muchísimas gracias. Estuvimos escuchando parte de las impresiones de pasajeros que todavía están aportados aquí y de choferes que están ofreciendo el servicio. No obstante, más temprano estuvimos mirando taponamientos precisamente en el carril de oeste a este del kilómetro 9 de la autopista Duarte. También podemos observar gran flujo de personas transitando por el puente peatonal que conduce de un extremo a otro. Vemos como ya está fluyendo el tránsito más temprano. Sí hubo, sí se reportaron algunos taponamientos, pero está transcurriendo con normalidad este llamado a paro por la Federación de Transporte. La nueva opción es rechazo al alto precio de los combustibles y a la inflexibilidad de la ley de hidrocarburos. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante, CDN seguirá conectando durante todo este recorrido y nos desplazaremos precisamente a la Kennedy.